Algo muy triste está pasando en México. Se siguen filtrando videos de doctores que discuten por falta de recursos. Necesitamos apoyar más a nuestros héroes, no ponerles el pie. Muchos de ellos, y con mucha justificación, están enojados. Porque están arriesgando su vida para salvarla de otros y no cuentan con el equipo necesario. Por favor, ayúdanos a compartir este video. Y déjanos comentarios, ¿tú qué crees que esté pasando? ¿Crees que nos estén mintiendo? Él está explicando muy bien la parte de salud y la parte de la economía. Sí, desafortunadamente, doctor, desafortunadamente, doctor, eso sabemos, con todos los presidencias de las autoridades, aquí no se hacen pruebas como en primer mundo. Por eso los números de aquí son tan bajos. Y eso lo sabemos. Y no hay nada que esconder entre nosotros, porque todos, al ser médicos, sabemos cómo se maneja el sistema de salud aquí. Al ser trabajador de la salud, sabemos cómo se maneja. Si nos vamos a lo que dice la hoja y el protocolo, ojalá si nos manejáramos siempre, pero no lo hacemos. Y ojalá cuando vienen las supervisiones fueran reales y vieran las carencias que tenemos. Ojalá. Ahora, está bien, a mí no me molesta cuando quieran maquillar, cuando viene la supervisión, que limpien Google, donde va a pasar. Está bien, ese no es problema mío, porque ahí yo no estoy en riesgo. Sí, desafortunadamente, pues trabajo con carencias. Pero ahorita que mi familia sí está en riesgo, no me vengan a hablar a mí de cosas de protocolo, de cosas de librito, cuando ni siquiera se hacen pruebas en México, que todos esos lo sabemos, porque no se tiene, y porque no somos un país de primer mundo en el cual se hacen a todas las personas. Por eso los números están así. No es de que México sea muy bueno para manejar el coronavirus. O porque hayamos tenido debida prevención desde el día de diciembre. Sí, realmente no es por eso, es porque no se hacen las pruebas como se han hecho en esos países. Vamos a esperar, porque yo espero, dependiendo de cada riesgo a nivel nacional, pues nosotros lo podemos seguir pidiendo con ellos. Entonces le digo, a la gente se le está diciendo, quédate en casa, quédate en casa. Sal por cuestiones esenciales, pero ayer me decía, con todo el respeto, doctor, las autoridades y los que están decidiendo esto, no ven a 25 pacientes en la consulta al día, no se exponen igual. Entonces es muy fácil decir, vamos a esperar, doctor, pero yo sí veo a 25 pacientes de mínimo, porque la consulta de traumatología es de las más abundantes, y la cirugía también. Somos arriba del 60% de las cirugías del hospital, y no se necesitan operar muchas cosas como no se necesita la consulta. Voy a hacer la consulta nuevamente para lo más clandestinal. Ellos son lo más importante que el país tiene en este momento. Ellos son quienes están velando por nosotros. Ellos son nuestra esperanza, y su nobleza y amor por su profesión es tan grande que a pesar de correr un grave peligro sin egoísmo día a día, salen de su hogar para seguir salvando vidas. Lo único que están pidiendo y que pedimos para ellos es el equipo necesario para que ellos, los verdaderos héroes, no se conviertan en víctimas. Comparte este video si tú también crees que todo el personal médico merece un reconocimiento y un mejor trato. Dale like si crees que solo unidos vamos a salir adelante. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.